8 con 4 minutos, aquí empezamos esta entrega de noticias de la comunidad en Guayaquil. Así es, amigos televidentes, quiero recordarles que pueden hacer sus denuncias, que pueden escribirnos, enviarnos fotos, videos, contarnos lo que está ocurriendo en su sector al 096-935-5555. Esa es la línea de WhatsApp que está habilitada para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Empecemos, puesto que la audiencia donde se iba a revisar las medidas cautelares dispuestas a favor de los comerciantes informales del sector de la Bahía en Guayaquil fue diferida para este sábado. Conversábamos de este tema ayer justamente y con el reclamo también de los comerciantes formales ante esta medida. Esa disposición no fue levantada, por lo que los vendedores podrían seguir expendiendo sus productos en la vía pública. O sea, todavía podrían. Hasta que no haya una resolución del juez. Correcto, una resolución del juez. Más de dos horas duró la audiencia que se desarrolló en la unidad judicial Albán Borja entre representantes del municipio de Guayaquil y comerciantes informales, quienes exigen que se los dejen trabajar en la vía pública. Sin embargo, no hubo una resolución debido a que fue diferida para el sábado. El fin de semana, el juez José Suárez emitió medidas cautelares a favor de un grupo de vendedores informales para que puedan expender sus productos. Por lo tanto, ellos afirman que esa disposición continúa. Es más, en su intervención, el abogado Castellblanco solicitó que se deje sin efecto las medidas cautelares y no se lo aceptaron. Las medidas cautelares continúan hasta que se resuelva el fondo del tema que será el día sábado en la reanudación de la... De su lado, el representante del municipio manifestó que la entidad está dispuesta a reubicar a aquellos comerciantes para que tengan un puesto formal. La municipalidad, a través de sus estudios técnicos, ha establecido más de 21 sitios en los cuales cerca de 1.100 puestos están a disponibilidad de ellos. La municipalidad de Guayaquil ha hecho su exposición basada en argumentos legales contenidos en la Constitución, contenidos en el Código Orgánico, el COTAP, y contenidos en dos ordenanzas que se encuentran vigentes y no han sido declaradas inconstitucionales. Durante la audiencia, en los exteriores del complejo judicial, se concentraron comerciantes formales quienes rechazan esta medida cautelar. A nosotros nos cuesta pagar impuestos, mantener un orden, y no es posible que ellos pidan un solo mes, que es el mes de diciembre. Por ahora, los agentes metropolitanos continuarán ejecutando operativos en la Bahía y en otros sectores comerciales de la urbe para mitigar la informalidad y así evitar aglomeraciones. Jorge Selvi Telerama, Noticias. Ocho con seis minutos. Hay que ver qué ocurre el sábado. Hay que esperar. En todo caso, hay que esperar. Creo que la postura de cada parte, porque eso también es nuestro deber, informar la postura de cada parte, pues está bastante clara. Hay un problema que se tiene que solucionar y en todo caso, pues habrá que esperarse el sábado hasta que se dé esta resolución. Y ahí podremos saber si este pedido de los comerciantes formales, como ellos bien decían, pagan impuestos, arriendo, y sienten una competencia desleal ante los comerciantes informales que están generalmente en la vía pública. Vamos a ver si este pedido es escuchado o no por las autoridades. La informalidad frente a la formalidad de la Bahía. Ese es el tema. Un juez que tendrá que resolver. Cada uno tendrá los argumentos jurídicos. Y habrá que ver qué se aplica en derecho. Ocho con siete. Y fue controlado el incendio forestal en el bosque Cerro Colorado, en la autopista Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil. Esto ocurrió en la tarde, donde comenzó la tarde de lunes. El personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó arduamente para apagar las llamas de manera conjunta con dos helicópteros. Uno de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y otro del Cuerpo de Bomberos de Quito. El incendio también fue calificado como el arma 4, ojo, por este peligro de la posible propagación del fuego hacia más terrenos del bosque protector. Esto, Javier, es una tragedia. Cada que se suscita este tipo de sucesos realmente es terrible porque perdemos todos. Esa es la realidad. El área afectada por el siniestro bordea las 35 hectáreas. ¡Muchas gracias! Increíble, ¿no? A veces uno no dimensiona la magnitud que pueda tener un incendio forestal. Y esto es lo que ocurrió de este incendio que comenzó el lunes en la tarde y tuvo que ser sofocado ya con elementos del Cuerpo de Bomberos y la ayuda de los helicópteros para poder aplacar este incendio forestal en el bosque Cerro Colorado. Ocho con nueve minutos. Bueno, y muchísima atención, amigos televidentes, mucha atención porque ahora podrán acudir a la terminal terrestre de Guayaquil y también a la terminal terrestre de Pascuales para completar el esquema de vacunación contra el COVID-19. ¿En esos lugares se aplican los...? Tres fármacos. Son tres. Tres clases de vacunas, me imagino. Correcto. Tres fármacos, es posible que le apliquen tres a cada uno. No, pues las tres posibles vacunas que existen disponibles en el país. La Sinovac para los niños de 5 a 11 años de edad, la Pfizer para los de 12 a 17 años de edad y AstraZeneca para los de 18 años en adelante. Ahí tienen ustedes esta jornada de vacunación que también está siendo atendida en el terminal terrestre de Guayaquil y en el terminal terrestre de Pascuales. El horario de atención en la terminal terrestre de Guayaquil es de lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Y en el terminal de Pascuales la ciudadanía podrá acudir de lunes a sábado de 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde y los domingos también, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay ahí el aporte que también hace en este caso el municipio de Guayaquil, que no solamente tiene el centro de inoculación de Mucholote al norte de Guayaquil, sino que también a través de la fundación terminal terrestre pues se han generado estos puestos de vacunación, tanto en el terminal terrestre Jaime Arroldosa Aguilera que está en el norte de la urbe a la altura de la avenida de las Américas y también el famoso terminal terrestre de Pascuales, que también está prestando la colaboración para la vacunación. Perfecto. 8 con 11. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes, pero ya volvemos, no se vayan. Seguimos con más. A veces uno no sabe si actuar o no actuar. Cuando, posterior al hecho que cometen los delincuentes, uno se entera que en vez de una pistola real era de juguete. Pero, obviamente, a uno no quiere correr el riesgo. Lo cierto es que la policía detuvo a un sujeto que robó dos celulares a diferentes personas, pero que transitaban a la altura de las calles Boyacá y Piedradita, en el centro de Guayaquil. El antisocial usaba un arma de juguete para intimidar a las víctimas. El sospechoso fue llevado a la unidad de flagrancia del cuartel modelo para la audiencia de formulación de cargos. Ahora, si ustedes ven la imagen de la pistola... Pistola, ¿eh? No parece juguete. No parece. Ya vamos a ver si la ponemos de nuevo. El arma en la cual amedrentaba... Es que tiene la cara de pin yo mismo, ¿no? ¡Mire eso! Claro, uno le pone en ese... ¿Cómo es que se dice en el argot popular ese... Esa arma. Y alza las manos y llévate lo que tú quieras. Me explico. Pero a la hora de la hora te das cuenta que, de acuerdo a este informe, de juguete. El cuete se llama, ¿no? Cuando uno le pone en el... Como se dice en el argot popular, ese cuete en la cabeza. ¿Ah? Pana, ¿qué quiere? O sea, ahí hay que hablarle así a la gente para que entiendan. No, que ahí me robaron, que me hacen a nadie. Se le llevan todo lo que tienen. Eso en el argot popular, digamos, un cuete. La pistola, el revólver. Le ponen eso en la cabeza. Oiga, hasta los pantalones se caen. ¿Me explico? Porque uno, obviamente, se altera, está en defenso, genera pánico. No, y hay diferentes reacciones. Porque dicen que uno nunca sabe cómo va a reaccionar hasta que esté realmente en ese momento. Y la verdad es que con todo lo que hemos visto, Javier, la cantidad de sicariatos y muchísima violencia, que de verdad por un celular sí te pueden matar. Sí, no veo al joven ese que no le robaron y que presentábamos al día de ayer y que dio un disparo al aire. Y dispararon, claro. Al aire, ¿no? Pero vio frustrado ese delincuente. Este, en cambio, con uno de un arma de juguete, se llevó dos celulares. Pero en todo caso nadie quiere correr el río. Sí, sí, sí. Ocho con dieciséis. Bueno, y continuamos. La reconstrucción de la avenida Manuela Garaycoa en el sector de la Ladrillera al noroeste de Guayaquil tiene un avance del 45% ya. Los trabajos se centran en la repavimentación de varios tramos de esa importante arteria con hormigón asfáltico. A lo largo de los 3.2 kilómetros de extensión se observan aceras nuevas, bordillos, parterres central y pronto se iniciará la construcción de un puente sobre el canal 88 que será una estructura de hormigón. La dirección de obras públicas del municipio de manera, del municipio de Guayaquil, de manera conjunta con la Autoridad de Tránsito y Movilidad, han establecido una vía alterna para que la gente pueda circular con sus vehículos durante los trabajos que vienen ejecutándose y que van a durar aproximadamente cuatro meses. Pero bien por esa reconstrucción de la avenida Manuela Garaycoa en el sector de la Ladrillera. 8,17